Entonces, ¿cómo entró el ADER? ¿Qué opinas de la entrada del ADER Ecopetrol en el mercado estadounidense? ¿Si fue un buen momento o nos equivocamos? Pues desafortunadamente fue un pésimo momento, pero no diría que fue una equivocación. Simplemente coincidió la decisión de la salida del ADER en Nueva York con una coyuntura en los mercados internacionales simplemente mala para cualquier emisión nueva. Llámese Ecopetrol, llámese cualquier empresa de cualquier país o cualquier sector. De todas maneras, el ambiente de tensión en los mercados externos no iba a permitir y no va a permitir por el momento que los precios de esa nueva emisión sean bien recibidos por los inversionistas. Sí. Perdón. Ah, bueno, hoy hubo, cuando entró hubo como una especie de furor, hubo un pico y luego volvió a caer la acción. ¿Por qué se pasionó este pico y qué fue lo que pasó? Debe estar motivado por inversionistas locales tratando de especular con los ADER e impulsar algo de confianza en el mercado local con objetivos meramente especulativos. La razón de esto es que posiblemente hay inversionistas con unas posiciones bastante grandes y a la coyuntura tratan de buscar estrategias entre los dos mercados para aliviar esas mismas posiciones. Puedo preguntar, ¿qué va a pasar ahorita en el futuro? ¿Qué se espera como que mejore esta transacción de ADER? ¿Ha sido muy baja hoy? ¿Qué va a pasar cuando se desarrolle un poco más este mercado? Bueno, los bajos volúmenes que vimos en la jornada de hoy nos pueden señalar que quienes están participando de esa colocación no son inversionistas institucionales en los Estados Unidos. La razón, en este momento, los inversionistas necesitan es liquidez y tienen todas sus estrategias para nuevas inversiones en pausa debido a la crisis que estamos viviendo. Entonces, lo que debemos ver para los días que vienen es también unos volúmenes de transacción muy pequeños en relación al monto total de la colocación que solamente tendrán dinámica en el momento que los mercados internacionales se tranquilicen y los riesgos de liquidez sean menores que pues por el momento y en el corto plazo no se acerca ese escenario. Listo.